Creo que estamos dando pasos muy sólidos para que por fin el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los graves crímenes internacionales, ya saben ustedes, crímenes de desomanidad, crímenes de guerra, torturas cometidos durante la dictadura franquista salgan de la impunidad. Bueno, la persona que está hablando sobre la ley de memoria democrática, que es una ley que va a imponer una versión, lo digo para que vayamos hablando claro de qué es lo que está ocurriendo, se les ha quedado corta la ley de memoria histórica, ahora ya es ley de memoria democrática y directamente va a haber castigos, va a haber prohibición de que alguien investigue y que saque otras conclusiones, pero es que la persona que lo está diciendo, para que ustedes hagan una idea de cuál es la versión del gobierno, es el máximo responsable del Partido Comunista. O sea, yo, sinceramente, si alguien tenía alguna duda de por dónde van los tiros, y no quiero hacer gracias con el tema de los tiros, pues que se haga una idea de cómo puede ser que la persona que nos lo presenta como un avance de la democracia, sea el máximo representante, repito, del Partido Comunista en España. Este señor tiene conexiones con La Habana por todos los lados, quiere hablarnos de los crímenes, bueno, pues que empiece a hablar de los que le patrocinan, que empiece a hablar de Cuba, que empiece a hablar de las dictaduras, de narcodictaduras, de dictaduras comunistas, que empiece a hablar de ello. No hace falta que se vaya a hace 10 años, ni a 20 años, no, no, si puede hablar de ayer. Puede hablar, por ejemplo, de cómo el régimen comunista en Cuba ha aniquilado, ha matado, ha asesinado a homosexuales, de cómo los metía en campos de concentración, en campos de trabajo y donde ponía arriba un cartel en el que ponía el trabajo Sara Hombres. Puede hablar de cómo se han cargado, cómo han asesinado a los disidentes, a la gente que defendía la democracia. Este señor, que viene patrocinado por todo eso, es el que dice que nos va a explicar qué es lo que tenemos que pensar sobre lo que ocurrió en España. Mire, todos sabemos lo que ocurrió en España y todos sabemos lo que es una dictadura, pero también lo que queremos es tener derecho a contar lo que sabemos que ocurrió hasta llegar a esa dictadura. Y lo que ocurrió es una cosa que internacionalmente se conoce como el régimen del terror, el régimen del terror rojo. A ver si se imaginan ustedes por qué se le llamó a esos años, entre el año 33 y el año 36, el régimen del terror rojo. Es que estos señores siguen defendiendo como una especie de ejemplo a gente que participó en asesinatos masivos, en matanzas colectivas masivas como la de Paracuellos. Siguen defendiendo a gente como Largo Caballero, que es una persona que pidió abiertamente, abiertamente armarse a la población para ir contra la propia república. Y nos lo exhiben, nos lo ponen en plazas. Si todos sabemos lo que es una dictadura, nadie está reivindicando ninguna dictadura, pero ni una dictadura, ni un régimen de asesinatos y de terror. Una época conocida como la de los pistoleros, donde iba gente montada en coches, entraban a las casas, sacaban de madrugada a determinada gente como a Calvo Sotelo y lo asesinaban, líder de la oposición. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiese sido que en estos momentos alguien fuese a la casa de Pablo Casado o a la casa de Santiago Abascal, lo enganchasen, lo metieran en un coche, se lo llevaran y lo asesinaran? Y a eso le llamamos democracia. Y la persona que nos viene a darnos lecciones de todo esto es nada más y nada menos que el máximo responsable del Partido Comunista. Estos señores son los que están defendiendo en estos momentos que tienen que imponernos una visión de lo que ocurrió en España. Ellos. Que si un investigador, si un historiador, decide investigar y sacar otras conclusiones, o por poner un ejemplo, simplemente los diarios de Niceto Alcalá Zamora, donde él narra cómo se sublevaron contra la legitimidad de la república, ¿quién? El Partido Socialista. Qué curioso. Por cierto, Partido Socialista que estaba entregado, evidentemente, a Rusia. Qué casualidad. Es decir, el equivalente a lo que sería en estos momentos, el partido donde milita este señor. Enrique Santiago. Esto es lo que viene. Se llama dictadura. Es decir, los que nos van a hablar de lo mala que era una dictadura son señores que defienden dictaduras. Y nosotros nos tenemos que tragar esta porquería. Nosotros tenemos que aceptar que hay unos señores que van a utilizar una vez más la guerra civil como una cuestión de revancha, como una cuestión de enfrentamiento entre españoles. Eso es lo que van a hacer estos prohombres, los del escudo social. Por cierto, simplemente para que se hagan una idea de lo neutral, que empieza a ser ya esta norma y cómo se encamina. Según ellos, la transición es que ni existió. Según ellos, se pasó del régimen franquista a el triunfo del Partido Socialista en el año 82. Pero, oiga, ¿han oído hablar de Adolfo Suárez? Oiga, ¿han oído hablar de la UCD? ¿Han oído hablar de la transición? ¿Han oído hablar de que hubo un momento en el que, desde luego, ellos no tendrían cabida, en el que todo el mundo perdonó a los del otro lado, con un único proyecto, sacar adelante España? Una España fuerte, una España dentro de la Unión Europea, una España que crease empleo, riqueza, que crease paz y vienen estos señores a volarla. Estos son los señores que nos dicen lo que tenemos que pensar, porque evidentemente son comunistas, evidentemente son dictadores. Empezamos. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos, un placer estar aquí. Me parece el último intento este, y es que ya no sé ni si llamarlo revisionismo, porque es que la revisión histórica ya la hicieron. Nos han vendido una historieta donde unos eran buenos buenísimos, donde todo lo malo que ocurría era culpa solamente de unos, pero es que ahora ya directamente ya no es revisionismo, es directamente anulación de la capacidad de pensamiento, de lectura, de investigación histórica. No sé, esto es una auténtica locura. No, la verdad que es una auténtica locura, que se ha permitido durante los últimos 44 años aquí en España, porque claro, que venga el representante del Partido Comunista, ese partido el cual ha cometido a nivel mundial más de 120 millones de asesinatos, eso no han sido los comunistas, los comunistas que han liderado las dictaduras más atroces que ha conocido la humanidad, y actualmente, que es el mayor peligro que tenemos no solo para la democracia, sino para las libertades en el mundo, que venga este hombre a hablarnos de delitos de lesa a humanidad, es como ir a los pájaros disparando las escopetas, es que es algo ridículo, o sea, es que no sé cómo se ha pervertido la verdad hasta tal punto que los verdugos, que los asesinos, que los genocidas, son los que piden responsabilidades a otros por delitos de lesa a humanidad. Cuando fueron ellos los que provocaron una guerra civil, fueron ellos, a las órdenes del señor Stalin, los que llevaban a España a una auténtica dictadura comunista, fueron ellos los que iban asesinando y matando y secuestrando y arrasando iglesias, iban matando a los políticos que pensaban diferentes, los que dieron un golpe de Estado, los que asaltaron, ganaron las elecciones de forma fraudulenta y provocaron una auténtica guerra civil. Y fueron ellos, y siguen siendo ellos, los que gobiernan en Venezuela, que lo han convertido en un auténtico estercolero, los que han convertido en Cuba, pues un auténtico, bueno, un auténtico crimen, y son ellos también los que están en China, pues matando a diestro y siniestro, a todo aquel que piensa diferente. Entonces, ¿de qué película nos están contando este señor? Porque es que, que yo sepa, a partir del año 75, España era la octava potencia industrial del mundo. Había un nivel de vida bastante alto, y se hizo una transición de unas cortes franquistas que ellas mismas hicieron en el Araquiri, para atraer una democracia. Una democracia en la que todos estábamos de acuerdo, menos ellos, menos ellos, menos los asesinos de Paracuellos, que parece que quieren repetir lo mismo que hicieron, pues hace poco se ha cumplido la diversidad, y por cierto de Paracuellos el 6 de noviembre. Esto es una auténtica vergüenza. Pero claro, ¿quién está gobernando? Si es que están gobernando auténticos delincuentes. ¿Quién es el socio de este señor? Los Bildultarra, que hasta hace poco iban matando a cualquier persona que pensaba diferente de ellos, o que defendía España. Si es que esto es una auténtica vergüenza, y lo que es una vergüenza aún, es que veas a la televisión, la 1, la 6, etc., y parece que es que tiene algún tipo de legitimidad histórica o jurídica de algún tipo cuando habla de este tipo, porque es que esto es una auténtica aberración al sentido común y a la historia. Juan de Dios Dávila, te lo pregunto a ti desde otra óptica. ¿A ti te parece normal que efectivamente Enrique Santiago, Partido Comunista, es decir, integrado en Unidos, Unidas, Podemos, Podemes, bueno, toda esa cosa, son los principales amigos de los proletarras? ¿Hablan de dignidad? Cuando ellos están secundando las movilizaciones, es lo que se conoce como los honguietorris, los homenajes a etarras. El último de ellos, Enrique Parot, una persona que tuvo imputados 82 asesinatos. Y estos hablan de, vamos a recordar una cosa que ocurrió por dignidad democrática. Ustedes, que se han hermanado con los proletarras. Es que realmente, desde mi punto de vista, lo que hay detrás es un intento de legitimación de las ideas comunistas y de deslegitimación de todo aquel que piense contra esas ideas comunistas. Es decir, ellos ahora mismo están copando las instituciones del Estado, el nuevo pacto que han hecho para el Constitucional, en breve será el Consejo del Poder Judicial. El mismo Pablo Iglesias ha dicho en la SER que, evidentemente, el Tribunal Constitucional es un tribunal político y no se puede permitir que la derecha gane recursos. Es decir, el Gobierno hace leyes inconstitucionales que vulneran los derechos fundamentales de los españoles y no quieren que haya un tribunal que diga oiga, están ustedes vulnerando los derechos humanos. Y, evidentemente, todo aquello que suponga una legitimación de sus ideas comunistas y deslegitimar a todos aquellos que consideramos que la libertad es importante y que el comunismo, desgraciadamente, ha sido una de las mayores ideologías que ha asesinado en el mundo y que sigue asesinando hoy en día. Es decir, esto que estás trayendo muy bien, hoy en día, socios del Partido Socialista, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, son asesinos de ETA. Otegi ha estado en la cárcel por pertenecer a la banda terrorista ETA. Eso no es hace 50 años, eso no es hace 80 años, eso hace 10 años. Y los asesinados, las familias de los asesinados, siguen vivas. El proyecto político de ETA cada día tiene más fuerza. Entonces, es querer echar la historia atrás dando un salto cuántico a la petición de perdón, sencillamente porque el proyecto de ETA que utilizó como herramienta la mentira y el asesinato, como era para instaurar un régimen comunista y nacionalista, ellos ese proyecto lo están avalando. Lo que no quieren es tener en frente opciones políticas que digan oiga, el comunismo lleva a la ruina, lleva a la muerte, lleva a la esclavitud. Entonces, están intentando, pues eso, decir que todo aquel que piensa diferente a ellos y lo prohíben, prohíben el que alguien pueda hacer una investigación y decir, oiga, pues hace, como estaba diciendo antes, hace dos semanas se estaba cumpliendo el aniversario del asesinato de Paracuellos, que cualquier persona que aterriza en la T4 de aquí de Barajas verá una cruz blanca enorme que es donde están enterrados 7.000 españoles que fueron asesinados por el Partido Comunista Español y por el Partido Socialista, que también hay que decirlo, en la guerra del 36, en tan solo un mes, 7.000 personas asesinadas fundamentalmente por ser católicas o ser de partidos de derechas. Esa es la realidad. ¿Qué buscan? El enfrentamiento y deslegitimar cualquier alternancia política al proyecto de dictadura que están intentando implantar. Vamos a hablar de todo ello, pero para que ustedes hagan una idea, el presidente de la República, Neiceto Alcalá Zamora, escribió sus diarios, sus diarios se han publicado y ahí dice que efectivamente hubo un golpe contra la legitimidad de la República y que ese golpe contra la legitimidad de la República lo dio el Partido Socialista, lo dio la izquierda. Bueno, pues el libro del presidente o los diarios del presidente de la República con esta ley en la mano podrían ser prohibidos. Del presidente de la República. O sea, yo no sé muy bien cómo describir el grado de, perdón por la expresión, imbecilidad al que estamos llegando en España. O, como dice Juan de Dios, yo creo que tiene toda la razón, el grado de utilización de los mecanismos de las instituciones para vulnerar la democracia. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello, que tenemos tiempo y desde luego el tema lo merece. Déjenme que les recuerde dónde se nos puede ver, en Madrid ya lo ven, ya nos están viendo, pero les digo también en la Comunidad Valenciana. Frecuencia 23 de TDT, de Canal de Televisión Normal, en TDT, en toda la Comunidad Valenciana. Y nos pueden ver, por supuesto, las 24 horas del día en toda España a través de www.districtotv.es para descargarse las apps y vernos a través de las apps. Bueno, ¿cómo lo tienen que hacer? Para dispositivos Android, en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos de Apple, de iPhone, lo que se denomina el sistema iOS, ¿verdad? Bueno, pues para eso en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistemas Android lo tienen que hacer en Play Store para poderse descargar la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick, ahí lo tienen también, compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos tienen una app de Distrito Televisión. Y déjenme que les hable de una empresa de bioingeniería española llamada Bio, que tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, que aumenta la energía en las mitocondrias y que facilita la regeneración de tejidos. Y esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o simplemente que están preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios, se apoya en cuestiones físicas, no en cuestiones químicas. Disponen ustedes de un 15%, además de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular BIO les puede ayudar y se van a sorprender. Bueno, vamos con este tema, vamos a ver cómo lo explica el gobierno. Según el gobierno, esto de que te impongan una determinada versión, que no puedas leer otros libros, no sé, a mí es que me suena a quema de libros, no sé, debo ser muy raro. Según ellos es la libertad, la libertad de que te digan lo que tienes que hacer. Atención. Yo lo que quiero poner en valor es la determinación de un gobierno que apuesta por dar dignidad a nuestra democracia poniendo sobre la mesa esa ley de memoria democrática. Se escuchan muchos discursos que nada tienen que ver con los avances democráticos y esta ley que reconoce y que pone en valor los periodos también más tristes de la historia democrática no democrática de nuestro país. Tanto la confianza de que vamos a apurar los tiempos para alcanzar acuerdos en el trámite de enmiendas y espero la responsabilidad de todos los grupos que comparten con nosotros el propósito de dignificar toda nuestra historia y de avanzar en valores democráticos. Bueno, vamos a escuchar a Pilar Job porque a mí, sinceramente, ¿y entonces por qué se cargan la transición? ¿y entonces por qué se cargan la explicación de todo lo que ocurrió entre el año 33, momento en el que la derecha en España ganó las elecciones y directamente la izquierda dice que si se les deja gobernar, qué cosa más rara, ganas las elecciones y que te dejen gobernar, que si se les deja gobernar que directamente se arman y que montan una guerra. ¿Sobre esa parte van a explicar algo? Lo digo porque no es que esté perfectamente documentada, es que no hay un solo historiador que niegue lo que yo estoy diciendo, ni uno, ni uno, ni uno. Luego le podrán dar una interpretación u otra, pero lo de que el Partido Socialista con Largo Caballero y compañía dijeron que armaban a la población si gobernaba la derecha después de ganar las elecciones, no hay duda sobre ello. Bueno, pues toda esa parte directamente nos explica, nos lo tendrá que explicar utilizando el mismo verbo Isabel Rodríguez, a ver si es que la censura en este momento forma parte de la libertad, es una cosa curiosa, por lo visto debe ser el nuevo lenguaje de los socialistas comunistas. Vamos a escuchar a Pilar Job. Lo que ha habido ha sido una enmienda que en absoluto afecta a la ley de amnistia y que como todos sabemos este país cumple con todos los convenios internacionales, España es un país muy avanzado en materia de derecho penal y el derecho penal no se aplica nunca retroactivamente, además de que se trate de una ley ordinaria que no podría modificar el código penal que es una ley orgánica. Sí, sí, si la teoría no la sabemos y los que se la tienen que saber son ustedes, entonces ¿por qué ustedes dicen que la transición nunca existió en esa norma y que la consolidación de la democracia fue cuando ganó el Partido Socialista? Baja Modesto que sube Felipe González. O sea, cuando yo llegué en el 82 porque hasta ese momento había dictadura. Ah, ¿por qué? Porque votó la población española y no le gustaba a ustedes lo que había votado. Toma ya interpretación de la democracia. Si sale el resultado que yo quiero, demócrata. Si sale el que no quiero, dictadores, fascistas, fachas, bueno, como diría Dolores Delgado, trifálicos. Es que la realidad es que incluso la ley de amnistía que hubo nada más empezar la transición, lo que liberó fue precisamente, fundamentalmente, etarras que se volvieron a integrar en la banda terrorista ETA y que volvieron a asesinar. Y es que esos etarras, hoy en día, su partido político es EH Bildu, que son socios estratégicos del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Si es que esta es la realidad. Es que no tengo que irme hace 80 años. Es que ahora mismo hay personas que han sido condenadas por terrorismo que están integradas, que están apoyando el gobierno de Pedro Sánchez. Es que si hay que limpiar realmente de asesinos y terroristas es ahora mismo el gobierno o los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Son hechos, no es una opinión, es un hecho que Arnaldo Otegui ha estado en prisión por pertenecer a la banda terrorista ETA. Es que es un hecho que en EH Bildu como concejales, como alcaldes, en las diputaciones forales hay un número tremendo, enorme de personas que han sido condenadas por pertenecer a la banda terrorista ETA. Que las familias de las víctimas, o sea, el marido, los hijos, que estamos hablando de unos asesinatos de ETA, de una crueldad tremenda, de asesinatos de policías que iban a recoger a sus hijos al colegio y llevándolos de la mano les pegaban un tiro. Y cuando el niño de cuatro años miraba a la etarra y le decía que no le hiciera daño a su papá, lo remataba en el suelo. Es que eso hoy está en las instituciones y está en el partido político EH Bildu, que es socio estratégico de Pedro Sánchez. ¿De qué me están hablando ustedes? ¿De qué me están hablando ustedes? Respuesta Isabel Yazayus, atención. Impondrían ahora mismo la República por decreto dando la espalda a las instituciones como lo están haciendo con la monarquía, con la unidad de España y como lo están haciendo con la memoria de la transición. De esta no les va a salvar ni Franco ni llevarle ni un helicóptero ni hablar de la guerra civil que es el último recurso que les queda. 40 años de prosperidad, 40 años de unidad mirando para adelante y quieren revisar la transición para que nos peguemos entre hermanos. Esa es la gran traición del Partido Socialista a este país y pasa aquí también en Madrid. Y tiene toda la razón. Jesús Ángel. No, la verdad que es que yo creo que el único político que es consciente de lo que quiere el Partido Socialista es la presidenta de la Comunidad de Madrid porque desde que llega la democracia aquí en España que hay que recordar que la democracia llega porque son las cortes franquistas las que se autodisuelven y inician un proceso de democratización y de libertades. O sea, no llega porque el pueblo se echa a las calles y derrumban al régimen. No, es el propio régimen el que se auto... se hace el alquil para atraer la democracia y como jefe de ese régimen de esta nueva democracia es el rey Juan Carlos I que es puesto por Francisco Franco. ¿Qué es lo que le sucede a la izquierda? Que la izquierda no quería que hubiera una... ir de la ley a la ley que hubiera una reforma ¿no? La izquierda quería una auténtica revolución y producir una nueva guerra. Es cierto que en un momento terminado la democracia se pone en peligro principalmente por los partidos de izquierda que son la ETA el Grapo el FAS que no paran de matar e intentan de alguna forma provocar ese conflicto civil. ¿Qué es lo que quiere la izquierda y siempre ha querido? Deslegitimar la transición porque claro si tú deslegitimas la transición deslegitimas la monarquía que viene de esa transición de la ley a la ley deslegitimas a los partidos de derecha que son realmente los herederos de esas cortes franquistas y los que traen la democracia porque ellos ¿dónde piensan que está la legitimidad? Está en el Frente Popular del 36 en ese Frente Popular asesino y genocida que nos llevó a la guerra civil ellos quieren la legalidad la quieren extraer de allí por eso hay que deslegitimar el régimen de Franco y la transición y a su majestad del rey y a los partidos de derecha porque así impondrán un nuevo régimen que es lo que quieren si lo están diciendo abiertamente día sí día también esto es un paso más entonces o la gente los partidos de derecha los líderes políticos de derecha abren los ojos de una vez y empiezan a explicar lo que quieren hacer estos personajes siniestros o lógicamente nos encontraremos en muy poco tiempo con una Venezuela con una Cuba porque ese procedimiento es exactamente el mismo para hacer todo eso primero se legitimó a Franco al régimen de Franco como si no existiera fuera genocida ¿no? diga el régimen de Franco tuvo su legitimación internacionalmente y fue de donde viene la democracia y la transición por lo tanto señores míos defendamos nuestra historia que es un proceso histórico muy complejo y lógicamente no se puede entender el régimen de Franco si no se explica previamente lo que fue el Frente Popular asesino que iba matando a curas que iba asaltando iglesias que iba matando a todo el que iba pensando diferente claro nadie quiere una dictadura pero ¿qué es lo que provocó ese golpe de estado? una auténtica democracia del partido democrático ese partido socialista que le llamaban su líder el Lenin español era democrático el partido comunista que dependía de Rusia era democrática la izquierda republicana con el señor Compaix que hizo un genocidio entonces no eran partidos democráticos los que formaban el Frente Popular por supuesto tampoco era democrático Francisco Franco pero es que ellos provocaron esa guerra que ahora parece que quieren limpiar la imagen de lo que hicieron y condenar lógicamente al que se enfrentó a ellos y lógicamente acabó con con esa situación pero oiga que eso es historia que ahora mismo hay más de un millón de personas ahora mismo hay más de un millón de personas que comen tienen que comer del banco de alimentos y de eso no se habla que es que la luz cada día sube más en la gasolina el agua nos están esta gente siempre nos lanzan esa monda esa tinta como el calamar para no explicar lo que está pensando ahora en el presente y en el futuro en la misma línea va Almeida el alcalde madrileño y atención a la enganchada entre Almeida y Pilar Job fíjense pretendida ley de memoria democrática pero en qué están pensando yo lo que me planteo de verdad es en qué están pensando creen que los españoles cada vez que hay unos problemas graves vale con el comodín de Franco de verdad todavía estamos en esa política que de verdad el gobierno de verdad el gobierno esté ocupado en la amnistía en la amnistía yo creo que el español en el sillón de su casa debe decir esto es acojonante nunca pensé que un gobierno con el precio de la luz en los máximos históricos y con un 5% de inflación prefiera hablar de Franco que de los problemas que tenemos hombre yo creo que el señor Almeida lo que debería hacer es ponerse en el papel en la piel de las personas que han sido víctimas durante toda la época del franquismo y la dictadura y tener un poco de altura de miras un poco de sensibilidad y pedir perdón por esas manifestaciones tan groseras la verdad y se queda tan ancha esta persona pertenece a un partido que en estos momentos se mantiene en el gobierno gracias a los proetarras no sé a lo mejor pueden ellos dirigirse a las víctimas del terrorismo a lo mejor pueden ellos dar una orden simplemente para que las delegaciones del gobierno empiecen a prohibir los homenajes a los etarras a lo mejor pueden decir que no pactan con ningún partido que tenga conexión con esa historia o conexión directamente con defenderlo porque automáticamente se les cae el gobierno ah que es que tú puedes decir lo que te dé la gana con respecto al pasado pero puedes hacer exactamente lo mismo es decir lo que te dé la gana con respecto a pactar con proetarras con gente de esquerra con golpistas con gente que tiene a sus cúpulas totalmente condenadas por haber pretendido un golpe separatista eso lo puedes hacer o tener directamente como uno de tus máximos portavoces y secretario de estado a una persona que representa al partido comunista en España es decir al patrocinador de innumerables dictaduras pasadas y presentes es más a un régimen como el comunista cubano que tiene toda la conexión y mando directo sobre narcodictaduras tú sí te puedes apoyar en esos ahora tú tienes que decir a todos los demás que se callen si aluden a determinadas cuestiones de la historia que por cierto encima tienen razón bueno déjenme que les cuente qué es lo que lleva esta ley ley de desmemoria o sea esto ya ni es ley de memoria histórica ni memoria democrática si la memoria es democrática dejennos en paz cada uno leeremos lo que nos dé la gana se llama libertad y nos haremos la idea que nos dé la gana eso se llama memoria bueno no sé si memoria por lo menos aprendizaje y desde luego democrático esto es una ley de desmemoria pero atención a las cuestiones que van dentro de esta norma marca punto uno como fecha de consolidación de la democracia el triunfo del partido socialista en 1982 con dos narices Suárez no existió o si existió era un peligroso fascista que por lo visto iba por ahí con una camisa remangada azul pegando palizas a los inmigrantes vamos a ver si de verdad la democracia comienza en el 82 cuando los españoles votaron por la UCD que votaron que votaron nada es decir saquemos la conclusión para el partido socialista cuando es democracia cuando ganan ellos cuando no es democracia es fascismo cuando pierden ellos bueno básicamente ya habíamos llegado a esa conclusión ¿verdad? segunda cuestión que aparece en esta norma va a reconocer atención como víctimas de la transición a etarras muertos en enfrentamientos con la policía repito a etarras como víctimas de la transición ¿por qué? el truco está precisamente en la primera premisa si hasta el año 82 no hubo democracia cuando después de la muerte de Franco año 75 cuando después de la aprobación de la constitución española año 78 había determinados enfrentamientos de los etarras que iban a buscar que iban a por gente que iban a por la propia policía si la policía se defendía y caía alguno de los etarras que era según ellos como hasta el 82 existió dictadura pues serían las fuerzas represivas del dictador y se quedan tan anchos le van a permitir cuidado con esta historia nada más y nada menos a los etarras y a los proetarras un triunfo brutal porque en base a esto van a empezar sus supuestos juicios por torturas policiales si les ha reconocido que era una policía de la dictadura automáticamente su trato ya no es un trato en defensa de la ley en defensa de derechos y libertades sino que es un trato de tortura represivo es decir le van a permitir le van a poner en bandeja a Bildu que empiece a explotar esto ¿por qué? porque el pacto entre Bildu y el Partido Socialista es aupar a Bildu igual que han hecho ya con Esquerra en Cataluña aupar a Bildu a que gobierne el País Vasco lo digo por la gente de PNV que va muy de listo yo me he formado en Deusto este tipo de cosas a lo mejor va siendo hora de que ustedes se espabilen digo yo no lo sé a lo mejor todavía están a tiempo vaya usted a saber tercer punto reclama atención el reconocimiento para 188 víctimas esto es versión Podemos 188 víctimas de la transición o víctimas de la violencia institucional del Estado estas 188 personas muchos de ellos pertenecen aquí los está reclamando Podemos a todos ellos en teoría ustedes nosotros podríamos incluso empezar a pagarles una determinada prestación por haber sido víctimas de qué de qué si era un periodo en el que previo al 82 ya había democracia víctimas de qué pero se lo van a poner en bandeja cuarto punto atención porque todo esto que estamos viendo vale se va a trasladar directamente en adoctrinamiento escolar es decir si algún chaval decide leer a otro autor a Stanley Payne o cualquier persona que diga otra cosa a Julius Ruiz a gente que está escribiendo permanentemente sobre lo que fue la etapa del terror rojo qué es lo que va a ocurrir bueno pues que evidentemente el cerebro será medio borrado en las escuelas y les dirán que eso son aberraciones oiga y por poner un ejemplo simplemente vale la propia el propio envío de cartas que se mantenían en los últimos momentos de la guerra civil entre Negrín y Azaña vale donde calificaban a la gente de Esquerra como traidores eso que hacemos lo tenemos que borrar los momentos en los cuales Niceto Alcalá Zamora presidente de la república directamente acusó a los partidos de izquierda y al partido socialista de saltar contra la legitimidad es decir un golpe un golpe un golpe de estado contra la legitimidad de la república que tenemos que hacer tenemos que quemar los diarios del presidente de la república diciendo eso porque es que si no no nos va a encajar en el adoctrinamiento de nuestros hijos esta es la aberración que estamos patrocinando y último punto que yo he destacado tiene cosas por todos los lados pero último simplemente para que nos centremos castigar las versiones distintas de la historia es decir todo lo que yo he explicado aquí en el momento en el que esta norma está en vigor pues a mí mismo se me podría sancionar por estar diciendo lo que estoy diciendo déjame lo único que conectemos con Alex Navajas que nos está esperando Alex ¿cómo estás? ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? ¿qué te parece la última aberración patrocinada por el gobierno socialcomunista comunista social? pues comparto tu indignación y además a medida que hablabas yo me iba indignando más al final vamos a tener que dar las gracias de que de que no hayan decidido dentro de esta ley de desmemoria histórica no suspender la democracia durante los gobiernos de Aznar y de Rajoy porque ya sería en 82 llega Felipe González democracia plena llega Aznar sufrimos una merma absoluta de la democracia llegando prácticamente a una dictadura en fin porque es lo que tú decías es decir para esta gente democracia son ellos y lo que se sale de ahí o sea vamos a ver el propio nombre fíjate como han cambiado de ley de memoria histórica que ya era una aberración a ley de memoria democrática la trampa es clara la historia es esto y esto es la historia democrática si tú osas disentir lo más mínimo la explicación es muy sencilla es porque tú no eres demócrata porque hemos dicho que la memoria evidentemente entonces claro bueno y seguro que tú lees a Pío Moa o a César Vidal o a alguno de estos fascistas y entonces claro evidentemente no puedes ser partícipe de la memoria democrática pero si es que esto al final vamos a ver si esto lo entendemos perfectamente vamos a imaginar que actualmente saliera una ley donde no se pudiera criticar por ejemplo al presidente del gobierno o a algún ministerio o en fin lo que fuera eso sería una censura todos veríamos claramente que si surgiera esa ley lo llamaríamos que estamos volviendo a la censura bueno lo que se está haciendo en este caso es una censura retroactiva es decir tú no vas a poder escribir ni opinar ni hablar sobre algo distinto a la versión oficial vuelvo entonces a lo mismo eso es una censura retroactiva es decir todo lo que tú has comentado todos esos casos si ya nos podemos hablar del doctor Negrín y tal bueno pues en fin todo eso no lo vas a poder hacer pero además luego hay una cosa que es absolutamente aberrante y sale lo hemos hablado en distintas ocasiones o sea que en España esto ya viene de largo es decir que en la capital de España en Madrid haya dos esculturas gigantescas a dos hombres absolutamente nefandos como son Largo Caballero y como son Indalecio Prieto en plenos nuevos ministerios que haya un bulevar Largo Caballero y una calle de Indalecio Prieto que en Canarias haya un hospital el doctor Negrín uno de los personajes más absolutamente siniestros de la segunda república y de la guerra civil un personaje insisto nefando y ahí están y ahí están y entonces pero claro ¿qué ocurre? yo estoy seguro que le preguntas al 90% al 80% de los viandantes por la calle quién era Largo Caballero y Indalecio Prieto o el doctor Negrín y no tienen idea y estamos hablando insisto en el caso de los dos primeros Largo Caballero y Indalecio Prieto de dos tíos que montaron un golpe de estado en octubre del 34 donde hubo más de 1500 muertos tenemos esas esculturas insisto en los nuevos misterios de Madrid ayer mismo 20 de noviembre una fecha tan controvertida donde muere entre otros Durruti Durruti un asaltante de bancos y asesino y genocida y un personaje absolutamente lamentable tiene calles en nuestro país dedicadas a su memoria y esculturas y por supuesto hay mucha gente que sigue honrando la memoria de Durruti etcétera o el Che Guevara que tenemos varias rotondas incluso en algunos municipios del sur de Madrid con el nombre del Che Guevara etcétera entonces no nos engañemos esto no es una ley de memoria democrática al contrario si hay algo que es tremendamente antidemocrático es esta ley que lo único que busca es laminar la verdad imponer una verdad de algo que no existió y por supuesto tapar los múltiples asesinatos y robos de toda esta gente Alex yo estoy notando una respuesta la maquinaria de momento estaba a 70 kilómetros por hora por decirlo de alguna manera y ahora va a pasar a estar a 150 a 160 kilómetros por hora pero yo sí que he notado que a medida que ellos han ido apretando las tuercas de tenéis que pensar lo que nosotros queremos es verdad que ha habido mucha gente que ha empezado a divulgar lo que ocurrió sobre todo lo que ocurrió en una etapa 31 al 36 con la segunda república en la cual sobre todo a partir del año 33 no se acepta un resultado democrático la izquierda no lo acepta no permite que gobierne la derecha y se toma la decisión de mantener el régimen bajo coacción hasta que ya ni siquiera es bajo coacción se da un golpe año 34 se asesinan prácticamente a 2.000 personas desde Asturias hasta Cataluña porque como decía Largo Caballero como decía la gente del Partido Socialista o era un gobierno de izquierdas y había un acercamiento claro a Moscú o directamente se armaba la población y se pasaba la guerra esa fue la situación de ahí se pasó directamente a bandas de pistoleros asesinatos se llega a asesinar al propio líder de la oposición yo antes ponía el ejemplo que pensaría la gente si en estos momentos se fuese a la casa de Pablo Casado se le sacase y se le asesinase de madrugada y a eso se le ha llamado democracia por parte de la izquierda eso se ha exaltado como el mejor momento de nuestra democracia lo está diciendo este gobierno ahora pero yo he tenido la sensación de que la gente se ha puesto mucha gente que no son de ellos evidentemente a recordar la realidad ¿tú crees que este último intento de atornillarnos de implantarnos una censura poco menos que de serie ¿les va a salir bien o va a conseguir justo lo que yo estoy diciendo? Yo tengo la misma sensación que tú Carlos yo creo que a medida que nos han intentado lo cual indica que evidentemente nuestro pueblo todavía tiene esperanza además que no olvidemos insisto que somos una de las naciones con una historia más gloriosa de todo el planeta y eso es por algo y por eso también evidentemente los enemigos de España han tratado de cebarse con nuestro país y tratar de destruir lo que somos la esencia de aquello que somos y cambiarlo por algo totalmente distinto totalmente manipulable y totalmente ajeno a lo que somos entonces yo creo que sí fíjate a mí me parece y creo que hay que creo que hay que reconocer la labor en este caso de muchos historiadores yo he dicho antes pues dos de ellos pues Pío Moa César Vidal pero me da igual es que tú has citado también a Stanley Payne Fernando Paz en fin hay muchísimos historiadores que sencillamente están mostrando con una claridad abrumadora porque tampoco es que haya que ponerse a rebuscar en una serie de archivos mega ultra secretos no no es que no hay más que ir coger las páginas del socialista de aquellos años y sencillamente transcribir lo que se ponía ahí y poner y transcribirlo a lo que se animaba o sea insisto no hay que hacer una labor de una búsqueda de fuentes súper opaca no no es que está ahí para el que lo quiera ver entonces evidentemente a medida que van saliendo documentos una serie de documentos incontestables y también gracias a la labor de unos pocos pero eficaces periodistas y de unos pocos pero eficaces medios de comunicación que insisto sencillamente han arrojado luz han puesto datos han puesto documentos y ya sabemos que dato mata relato no hay relato que se mantenga aportando datos y aportando pruebas bien pues gracias a toda esta gente evidentemente creo que el pueblo español ha ido buceando en esa etapa y hemos visto que efectivamente del 31 al 36 eso de bueno pues de una época dorada de la democracia y tal que es absolutamente falso pero y no nos vayamos al 31 es que previamente es que la izquierda a lo largo desde el siglo finales del 19 hasta el siglo 20 mató a tres presidentes del gobierno de España a tres en apenas 40-50 años desde finales del siglo 19 hasta el primer tercio del siglo 20 tres presidentes del gobierno asesinados por la extrema izquierda y eso insisto es de antes del 31 entonces cuando uno va viendo sencillamente eso claro que tienen que hacer ellos poner o más bien imponer una ley donde se prohíba taxativamente pensar y donde se imponga una censura férrea porque es que insisto como no tienen la razón como no tienen los argumentos y como no tienen la verdad lo único que les quedaría es ser humildes y reconocer que sus antepasados lo hicieron mal si lo hicieran así yo lo tengo claro lo primero que tendría que hacer el PSOE es o disolverse o desde luego cambiar de siglas porque un partido tan absolutamente sanguinario como fue el Partido Socialista Obrero Español que siga manteniendo bueno también o la CNT o Esquerra Republicana en fin todos estos CNT FAI que todavía los ves por ahí tendrían que reconocer los terribles errores de sus antepasados es decir no queremos repetir eso y pues entonces lo primero que hacemos es cambiamos de siglas cambiamos de logos cambiamos de colores porque no queremos identificarnos con esta panda de asesinos que fueron los que estuvieron al cargo de nuestras instituciones en los años 30 Alex un abrazo muy fuerte y muchas gracias gracias Carlos a ti un cordial saludo bueno atención al tuit de Yolanda Díaz otra persona del Partido Comunista los comunistas han salido para decirnos lo que es la libertad es que esto ya de verdad es que no tiene nombre pero sobre todo ¿quieren ustedes hablar de asesinatos? hablen de los suyos es muy sencillo han batido el récord mundial de asesinatos pueden empezar cuando quieran más de 100 millones de asesinatos atención a este tuit de Yolanda Díaz donde habla de que la nueva ley ahí lo tienen de memoria no supone una mirada sobre el pasado no, que va esto debe ser como lo de que el ERTE era gente que estaba trabajando no sé es que debe tener un pequeño lío mental esta mujer sino un auténtico ejercicio de reparación y justicia para el presente y el futuro pues vayan a hablar con sus socios proetarras también a que lo tenían sencillo yo de verdad que es una cosa de locos pide un comentario al final sobre este bloque Jesús Ángel no, la verdad que lo que se está viendo es pues que es un avance constante hasta la ruptura del régimen para romper el régimen necesitan dominar el relato manipulando los datos como ha dicho Ales Navajas y lógicamente lo llevan 40 años haciendo como han querido y sin que nadie enfrente le dijera nada es verdad que ahora hay una pequeña rebelión pero vamos o sea si tú vas a las escuelas pues ves que lo que te explican es que el frente popular estaba compuesto por partidos democráticos y que había una democracia idílica y que vino Francisco Franco que era muy mal malísimo dio un golpe de estado acabó con esa gran democracia donde todos vivían muy bien muy bien muy bien incluso las los curas y las monjas que violaban y mataban los chequistas vivían también muy bien vale y luego pues que claro ya llega la democracia después de 40 años de asesinato y genocidio ese es el relato que se está contando ahora mismo en las escuelas y en la mayoría de los medios de comunicación entonces llevan 40 años de adoctrinamiento y ahora ya es el toque final el toque final es que ni siquiera esa pequeña aldea de resistencia contra tantas mentiras pueda decir nada ¿para qué? para que su relato para lo que quieren hacer políticamente porque es que lo que tiene que entender la derecha es que la izquierda va en serio que la izquierda sigue en los ideales del año 30 y por lo tanto esta izquierda no es una izquierda evolucionada como la europea ni moderna es una izquierda antidemocrática y antiespañola que pretende hacer realidad lo que pasó en el año 36 que es una dictadura una dictadura del proletariado a ver si se enteran y por eso tienen que hacer este tipo de leyes leyes que censuran la verdad y que manipulan y que adoctrinan Juan de eso es muy rápido lo primero es que yo creo que el peligro de esta ley es precisamente el futuro quieren imponer un pensamiento único quieren imponer que solamente el socialismo y el comunismo es lo que merece la pena y los únicos que tienen derecho el resto estaríamos fuera de juego en esto si quiero ser también muy tajante con un tema y es que esto empezó con Zapatero la ley de memoria histórica la hizo Zapatero lo mismo que la legalización de Bildu la hizo Zapatero desgraciadamente el partido popular lejos de derogar esa ley de memoria histórica cuando realmente podía en el que por cierto Pablo Casado formaba parte de ese gobierno y a diferencia a lo mejor de Cayetana Álvarez de Toledo que sí que habla de estar en contra de determinadas decisiones que hace el partido popular Pablo Casado yo no lo he oído absolutamente nada probablemente ahora lo diga y luego nunca lo haga como hace normalmente el partido popular Vox está planteando por ejemplo en el parlamento andaluz la derogación de la ley de memoria histórica y se ha negado Juanma Moreno que es del partido popular estábamos proponiendo una ley de concordia pero digo e insisto el problema es que el futuro que realmente está buscando esta ley es que no tenga legitimación ninguna ninguna alternativa al comunismo y quiero remarcar que el partido popular no derogó la ley de memoria histórica cuando se legalizó Bildu lejos de buscar las pruebas para poder volver a legalizar Bildu derogó la doctrina Parot derogó el partido popular con Pablo Casado en el gobierno derogó la doctrina Parot por lo que más de 60 etarras con crímenes han salido a la calle es decir sinceramente para mi solo queda Vox hoy por hoy hablando claro y proponiendo cosas claras porque el partido popular dice una cosa y hace la contraria Díaz Ayuso dice que hay que defender el español y en Galicia se impone el gallego el mismo partido popular exactamente el mismo partido popular dice una cosa y hace la contraria el momento es gravísimo vamos hacia un control de las instituciones democráticas para imponer un gobierno comunista y lo ha pactado el señor Casado con el partido socialista ahí lo dejo vamos a publicidad y volvemos con el tema de la luz y del gas una amenaza real un riesgo real de posible falta de suministro de gas y de corte por lo menos de la potencia de la luz volvemos enseguida una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas derronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural y la vitamina B6 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 El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina D6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Bueno, pues vamos a hablar ya de esos posibles cortes de luz, de gas, etc. El gobierno no hace más que decir que no hay ningún problema, que está todo garantizado. Ha enviado, por cierto, a dos ministros a Argelia para que nos garanticen lo que decía que ya estaba garantizado, no sé. Debe ser viajes reunidos hyper, porque ya me dirán ustedes si verás teníamos garantizado el flujo de gas desde Argelia para que envías primero a un ministro, a Álvarez, al de Exteriores, luego envías a Teresa Rivera, a una ministra, a la del ramo, la de la cuestión energética, transición ecológica, le llaman ahora, para que los mandas si según tú ya lo tienes garantizado. La realidad es que han cortado el tubo, el tubo del Magreb, y al cortar ese tubo, según la propia memoria de Nagas, el controlador oficial de nuestro mallado de gas, la realidad es que ellos mismos prevén una caída de la llegada de gas a través de los gasoductos de un 35%, documento oficial de Nagas. Entonces, ustedes lo tienen garantizado, dicen por barco. Por barco hay una sobredemanda de barcos de tres pares de narices y se los está llevando el mercado asiático. Ergo, no es cierto que esté garantizado. Pero bueno, ahora les vamos a hablar de eso y del tema de la luz que también se empieza a complicar porque nosotros generamos luz con eólica, generamos luz con solar, generamos luz con un poquito de nuclear, generamos luz con hidráulica, pero resulta que las reservas de hidráulica los tenemos de pena, literalmente de pena, y cuidado porque además necesitamos gas para cubrir el resto de la demanda que tenemos. Y con lo que les he contado del gas, imagínense cómo está el tema. Bueno, déjenme que vayamos a hablar de otra cuestión, déjenme antes precisamente que les explique o que les hable de un producto que les puede salvar la vida directamente. Yo no sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infarto, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% y que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro propio hogar. Por todo ello, nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida puede depender exclusivamente de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a proteger tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, atención a los mensajes oficiales del gobierno, a algunos con más base científica, a otros con menos, y escuchen, por ejemplo, a Pedro Sánchez. ¿Qué es que la volatilidad energética va a pasar? Pues hombre, muy tranquilo no nos deja, la verdad. Señorías, esta etapa de volatilidad pasará y España disfrutará de un modelo electrificado y con precios bajos. Las perspectivas del precio de la energía a medio plazo parecen ser razonables, gracias a las ambiciosas reformas e inversiones que estamos acometiendo a escala nacional. Así lo acredita, por ejemplo, el precio de los futuros sobre el precio de la energía. Gracias al impulso dado a las renovables en nuestro país, se sitúa a España como uno de los países más competitivos en precio en Europa a partir del año 2023, con perspectivas aún mejores a partir del año 2025, con costes energéticos sensiblemente inferiores a los de los países de nuestro entorno. No sé, hombre, yo le pediría al presidente del gobierno que se lea antes los papeles que le pasan. Lo digo porque si de veras la idea o el propósito de esta lectura que nos estaba haciendo era dar credibilidad, ver a una persona que está permanentemente saltándose de línea, que no sabe ni lo que está contando. O sea, que nosotros tengamos un precio más competitivo en la parte que generamos de nuestra electricidad en eólica y solar está muy bien. De no ser porque nosotros necesitamos, repito, en nuestro mix de energía nuclear, necesitamos hidráulica y necesitamos gas natural. Entonces, ¿cómo nos puede decir este señor? Ya tengo acotado el precio de la energía porque una parte la controlo yo y el resto, por cierto, para la gente que no lo sepa, nosotros tenemos un sistema de fijación de precio que se llama marginalista. ¿Esto qué significa? Que el último, el último elemento, la última fuente de energía que necesitas para producir, esa electricidad es el que marca el precio de todo. Traducido, cuando metes el gas natural, ese gas natural marca el precio de todo el resto, incluida la eólica y la solar. Entonces, ¿qué me importa a mí el precio de la eólica y la solar? Si la vamos a acabar pagando al precio de gas natural. No sé, yo de verdad que esto es una cosa un tanto surrealista. Pero bueno, vamos con otra de las declaraciones, a ver si se quedan ustedes más tranquilos. Pedro Sánchez hablando de que el precio de la energía, el precio de la luz, ya va a estar bajo, ya va a estar bajo, sin contar con la subida. Entonces, de verdad, incunable. Y mientras tanto, a nivel nacional, nos hemos ocupado de garantizar que el impacto de los precios de la energía no afectará a nuestra competitividad y al poder adquisitivo de las familias. Por eso, nos hemos fijado el objetivo de lograr que la factura promedio de la electricidad de los hogares a finales de 2021 sea semejante, lógicamente, descontada la inflación a la de 2018. Y yo les digo, señorías, que es un objetivo que vamos a cumplir. La inflación es la subida de los precios. Entonces, dice, se quedan en un precio igual, descontada la subida. Bien, bien. Vamos, como cuestión de trilero, no sé, le falta la bolita y los cubiletes. Yo, de verdad, que no llego a entender nada. Bueno, la verdad que es que yo iba apuntando cosas y eran cosas surrealistas. Se estaba a punto de hacer las maletas, reconocelo. Sí, directamente. Y, de hecho, en medio de cada cosa que... Esto tenía que preguntarlo a ver si lo habías entendido igual que yo porque me quedaba muy sorprendido. Es surrealista que nos trate prácticamente como ovejas, como idiotas, directamente. Está insultando a la población en la casa de todos los españoles, que es el Parlamento, y de una forma constante. O sea, diciendo que esta subida de la luz, pues que no pasa nada, porque, claro, si quitamos la inflación, pues la luz se... O sea, si quitamos lo que ha subido la luz, la luz se va a quedar igual que como estábamos. Claro, suele ocurrir, claro. Claro, es de sentido común, ¿no? Luego dice que somos súper competitivos con el resto de Europa. Cuando tú acabas de decir que, claro, en las energías renovables, pues al final no se tiene en cuenta porque se tiene en cuenta la última energía que se pone para computar el precio. Estamos ante una situación muy calamitosa y hay que explicarlo a la gente. O sea, ahora mismo el gas está llegando, muchísimo menos gas que el que necesitamos, por lo tanto, tenemos una deficiencia energética brutal. Tenemos también un problema con las nucleares que se ha parado la construcción y estamos en contra de la generación de energía nuclear y la tenemos que importar de Francia. Entonces, si este invierno, tenemos un invierno parecido al año pasado donde hay poca... los días son nublados, hay poco viento, tendríamos que contratar energía nuclear de Francia, pero si Francia, su energía nuclear es solo para ellos, para soportar su demanda, entonces, aquí en España, ¿cómo se va a complementar las necesidades y la demanda de la energía eléctrica? Si hemos visto que no está entrando el gas necesario, por lo tanto, el corte está casi asegurado por una sencilla razón, porque ante una demanda tan grande no tenemos los suficientes recursos para hacerlo. Ni Pedro Sánchez se ha preocupado de ello porque, claro, en este circo de Don Pirolo que monta todo Sánchez diciendo una cosa a la contraria y a la del revés, hay una cosa que se llama realidad y la realidad es que no se han hecho las gestiones adecuadas para que la energía sea ni competitiva ni se garantice una energía eléctrica a un precio competitivo y, sobre todo, el problema ya no es que sea el precio competitivo, es que a lo mejor ni siquiera vamos a tener para toda la demanda de este invierno, que ese es el problema. Hay multitud de empresas que han tenido que parar su producción por el coste de la energía, otras que directamente han tenido que cerrar y este hombre encima presume leyendo unos papeles que no saben ni lo que significan. Vamos a escuchar a Teresa Rivera, a ver si tú, Juan D, te quedas más tranquilo. Cuidado con el mensaje implícito que lleva. Escuchen. Esto es muy importante, creo que es muy importante generar confort, sobre todo, en los hogares españoles. Me da un compromiso firme por parte de las grandes empresas eléctricas de no alterar las condiciones en las que venían firmando acuerdos de cobertura, acuerdos de precio a la industria y creo que es importante que los mantengan, incluso en aquellos supuestos en los que se pueda producir el vencimiento, porque toque el vencimiento de esos contratos, me parece que es bueno el que pueda mantengan las condiciones del contrato anterior. A ver, lo de mantener las condiciones del contrato anterior, Juan D, vale, sí, alude al precio. Vale, muy bien, pero a mí la frase que me ha dejado así con una especie de escalofrío, vamos a ver, lo que ha dicho es es muy importante, voy a leerlo literalmente, es muy importante generar confort sobre todo, sobre todo en los hogares españoles. Vamos a ver, si hay una bajada de suministro, básicamente, si no llega gas natural para todos, porque no se soluciona por la vía de barcos metaneros, de barcos gaseros, por cierto, mientras estamos hablando de que tenemos que comprar de urgencia esos barcos, es decir, traerlos, fletarlos, comprar el gas y traerlos, tenemos una de nuestras principales plantas, la de Musel, la que está en Gijón, que está preparada precisamente para el atraque directo de barcos metaneros cerrada, porque no se les ha ocurrido abrirla, una cosa curiosa, dicen, a ver si traemos barcos, y dicen, oye, ¿dónde amarran los barcos? Ya le falta decir a Sánchez, no me haga pensar, por Dios, que venga el barco y lo suelte. Bueno, pues esa planta, la del Musel, la tenemos cerrada en estos momentos, una grandísima planta pensada y diseñada precisamente para la llegada de metaneros, de barcos metaneros. Bueno, en medio de todo eso, si tenemos una caída de suministro, va a haber que elegir si se le da prioridad a los hogares o a la industria. Están cerrando ya empresas por el precio de la luz. Bueno, pues yo, por lo que deduzco en las palabras de Teresa Rivera, ha dicho y repito, es muy importante generar confort, sobre todo en los hogares. ¿Está deslizando el mensaje de que si hay que bajarle a alguien el suministro, se lo van a bajar en generación de electricidad a la industria? Porque como tomen nota alguna industria, como tomen nota las empresas internacionales, va a venir aquí Rita la cantadora, básicamente. Pero es que esto, desgraciadamente, es que es trágico, por no decir ya cómico, es que parece la cuarta fase, la quinta fase del borracho, que es ya la negación de la realidad. O sea, me está intentando decir que tenga tranquilidad en los hogares cuando resulta que la inflación está subiendo y se está disparando precisamente por el coste de la energía. Precisamente, es uno de los factores críticos en la subida de la inflación. Y encima, que vamos a tener problemas de suministro, con lo cual, efectivamente, como estás diciendo, Carlos, va a haber problemas para las industrias, que son las que dan trabajo también. Yo no sé si va a haber corte o no va a haber corte. Lo que sé, y ahora lo vamos a explicar, es que los datos que está pasando oficialmente en Agas apuntan a una situación muy delicada. Y vuelvo a ver una falta de cautela que me recuerda muchísimo a lo que ocurrió con el COVID. No pasa nada, aquí habrá uno o ninguno, no que usen las mascarillas, fuera el alarmismo, ¿cómo que el alarmismo? 130.000 muertos. Esa es la situación y la sensación que yo tengo. La negación de la realidad, que te impide esa negación de la realidad tomar las medidas necesarias, asumir cuál es el problema que tengo y decir, señores, vamos a tener que tomar estas medidas y estas son las que les voy anunciando. Pero, evidentemente, ni anuncian medidas, lo único que anuncian es una poesía barata, pues que no nos va a calentar en invierno, que va a traer problemas para la industria, sin duda alguna, y que también la inflación pues se está disparando y se está disparando precisamente por el coste de la energía. Vamos a ver las alertas mientras Pedro Sánchez no dice, no pasa nada, ustedes tienen el suministro garantizado, y dicen, ¿garantizado por qué? Bueno, pues no lo sabemos, debe ser este tipo de cuestiones pseudocientíficas de Pedro Sánchez, fíense de mí, es poco menos que una cuestión de fe propiamente religiosa. Bueno, atención a todas las alertas que han llegado ya a Moncloa y de las cuales Sánchez está haciendo caso omiso por completo, ¿vale? Primera de las alertas, en Agas, 29 de septiembre, firmó un documento, ese documento ha sido remitido, ha sido hecho público y se remitió a Moncloa. En ese informe, ¿qué es lo que se dice? Se dice lo siguiente, se garantiza el suministro siempre y cuando no se corten las importaciones de gas, es decir, traducido, si se cortan las importaciones de gas, cuidado porque hay riesgo de falta de suministro. Eso lo pone tal cual, de hecho lo pone en un recuadro marcado en rojo como gran conclusión, si se corta esa importación puede haber un problema de suministro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Les doy más datos, 31 de octubre, corte del gasoducto del Magreb. Cuando hizo el informe 29 de septiembre en Agas ya lo sabía porque lo había avisado el gobierno de Argelia, todavía no se había materializado, lo dio como una hipótesis, pero les repito, es que el 31 de octubre se ha cortado ya el gasoducto del Magreb. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues atención, en el mismo informe, en el Winter Outlook en Agas, que es lo que decía, que la entrada por tubo, en caso de que se materializase lo que ya se ha materializado, caería un 35%. Estos son datos oficiales, son remitidos, directamente a todas las empresas, a la opinión pública y al gobierno. Es decir, el gobierno tiene un documento de previsión de lo que va a ocurrir en el invierno, firmado por el único que lo puede firmar, que es la empresa que controla oficialmente ese tejido, ese mallado, por el cual nos llega el gas a todos los españoles. Pues esa empresa le ha dicho tres cosas. Entrada por tubo con una previsión de caída del 35%. A mí que me expliquen entonces dónde está la garantía de suministro. ¿Vale? Entrada por barco y dice, vale, será la alternativa. La previsión era caída del 35% también. ¿Por qué? Por la gran demanda que va a haber de barcos. Además, están marchando muchísimos de ellos, van al mejor postor y se están yendo al mercado asiático. Y atención, lo combinaban con un tercer dato. ¿La demanda? ¿Cómo va a ir? Según ellos, la previsión de demanda, porque estamos en una fase en la que estamos saliendo de esa caída del COVID, tenía que ser de subida. Crecimiento de un 25,5%. ¿A ustedes les cuadra? ¿Dónde está la garantía de suministro si te cae? La entrada por tubo un 35%, la entrada por barco un 35% y la demanda te sube un 25,5%. No sé, chico, lo del ábaco y las bolitas suele ser útil. Bueno, pues a ver si se lo aplican. Siguiente cuestión, otra alerta más. Grandes empresas, las grandes eléctricas, le han avisado ya al gobierno de que viene un enero especialmente frío y cuidado, le han avisado de que puede haber, por no tener gas con el que genera electricidad, puede haber efectivamente una caída. Cortes, apagón. Ese apagón no será en unas casas y en otras no. Lo que se hace es bajar la potencia de todos para distribuirlo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que estarás en casa, pondrás la lavadora y el lavaplatos y irás a darle a la estufa del baño y va a ser que no, aunque lo estés pagando. Y en otra casa igual, y en otra casa igual. Y dirás, ministro real, ¿vale? Y atención, red eléctrica se ha sumado, red eléctrica española, se ha sumado con un último aviso que lo hizo la semana pasada, en enero, lo ha dicho, va a haber poca eólica y poca solar. ¿Por qué? Pues por pura cuestión climatológica y además por una bajada de viento. Resultado, si vas a tener poca eólica y poca solar vas a necesitar todavía más gas. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tubo del Magreb? Cortado. Esto es la información o esta es la información que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa. A partir de ahí debe ser cuestión de alquimia el que él nos explique que lo tiene garantizado. Yo no lo veo por ningún lado. Yo no quiero ser ni catastrofista ni historia. Yo no sé si va a haber corte o no va a haber corte. Lo que sé es que un presidente o un responsable del gobierno responsable de verdad estaría en estos momentos intentando como fuera traer barcos metaneros, abrir por completo todas las plantas de tratamiento de estos barcos, traer como fuera, hacer cualquier otro tipo de acuerdo, intentar buscar una interconexión mayor con Francia y el nuestro se dedica a negar la realidad. No creo yo que sea la mejor mecánica para conseguir garantizar ese suministro. Y el último dato que ha salido lo publicamos en OKDiarios este mismo fin de semana. Atención a las reservas hidráulicas. Sánchez afronta el riesgo de apagón con las reservas hidráulicas en el 32%. El 32%. ¿Vale? Y dirán, bueno, es que no ha empezado todavía la época de lluvias. Bueno, vale, 13 puntos menos que el año pasado. El año pasado digo yo que la temporada de lluvias sería la misma, ¿no? ¿Vale? O a lo mejor con el Partido Socialista ha cambiado, como son capaces de hacer revisionismo histórico de todo, a lo mejor ahora han cambiado ya las estaciones. Bueno, 32% de reservas hidráulicas que es nuestro gran colchón. Y atención a lo que les decía, dato de Nagas, los almacenamientos subterráneos de gas natural almacenan un 47% menos de gas disponible en plena crisis energética. Pues, chico, no sé, él debe tener comodín de la llamada o alguna cosa de estas. Pues, hombre, yo es que estaría muy preocupado porque tú lo has dicho antes. Hay que acordarse cuando Pedro Sánchez le pedían que cortaran los vuelos que venían de China y de Italia y llamó a Santiago Abascal y llamó racista directamente y xenófobo por evitar que entraran personas contagiadas tanto de China como de Italia. Ahora mismo está haciendo exactamente lo mismo. O sea, se le está diciendo, encima de la mesa le están dando unos informes donde las matemáticas no dan. O sea, dos más dos son cuatro, no son 16, por mucho que quieras Pedro Sánchez engañarnos a todos. Y ahora mismo tenemos un problema encima de la mesa muy grande. Si se dan una serie de circunstancias, le están diciendo las empresas eléctricas y del gas le están diciendo claramente que se puede producir apagones o un servicio difuminado que más o menos es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la reacción de Sánchez? Pues empezar a lanzar cortinas de humo, a decir farfulla constante, a decir milongas y sobre todo a no tomar ningún tipo de medidas porque todavía hay tiempo hasta enero para tomar algún tipo de medidas. ¿Se ha hecho alguna gestión aparte del ridículo que se ha hecho cuando se ha viajado a Argelia y el ridículo que se ha hecho cuando han dicho cuando han ido a Europa? Pues no, pero es que claro, el problema que tenemos con el tema energético es que aquí ningún partido político ha sido capaz de mirar más allá de dos años vista, cuando se tenía que haber mirado a 40 años vista desde el punto de vista que hay que hacer un plan energético en España donde se apueste claramente por la energía nuclear que es básica en estos momentos y es muy determinante para España para de alguna forma no ser dependientes ni del sur ni del norte ni de nadie podríamos ser autosuficientes el problema es que cuando la demagogia está constante durante 40 años al final todo esto se paga y lo vamos a pagar con crece nos estamos pagando ya con el precio de la luz que ya es algo que se está yendo de madre pero el problema es que encima que paguemos el problema no va a ser ya pagar la luz es que a lo mejor no la tenemos ni tenemos la energía ni siquiera para calentarnos pero esto muestra yo creo déjame que conecte porque vamos muy justitos de tiempo ahora a la vuelta te doy la palabra pero quiero conectar con Asís Timermas Asís cómo estás muy buenas noches qué tal un saludo a todos tú cómo lo ves Asís te quedas tranquilo viendo los mensajes de Teresa Rivera te quedas tranquilo con esa garantía de Pedro Sánchez garantía doble dice suministro y precio porque van a pagar el mismo precio si le restamos la subida y dice bien está bien está bien la explicación bueno es que lo del precio casi no quiero ni comentarlo porque es que estaría un rato y me parece un poco grotesco pero para completar las cosas que estáis diciendo bueno sabéis que en Austria ya están preparándose se supone que es decir la previsión no es que haya o no haya apagón sino cuándo habrá apagón es verdad todo lo que dicen de que el sistema español es un sistema que tiene una capacidad muy superior a su demanda pero esto es necesario precisamente por el sistema eléctrico cosa que tú has explicado en varias ocasiones pero hay una cosa Carlos que tú conoces muy bien que se llama profecía autocumplida ¿qué quiero decir con esto? que el problema es mundial y el problema español que es verdad que tiene muchas centrales de producción de energía pero el problema español es que no es autosuficiente en ningún caso en ningún caso entonces claro que entre que no es autosuficiente en ningún caso y que la posición internacional de España no es muy fuerte y por lo tanto en un caso de una caída del sistema de terceros países extranjeros España no estaría en el mejor en la mejor posición ni económica ni política digamos para captar pues esas fuentes por ejemplo de gas etcétera bueno pues es algo que puede suceder los expertos no han dicho que no sea posible en España un apagón eléctrico los expertos han dicho que solo sería posible si el suministro se reduce drásticamente ¿se puede reducir ese suministro drásticamente? pues yo creo que es el escenario que tenemos que prever y que el gobierno está como en fin está obviando que está ignorando y me parece un peligro escandaloso fíjate así sobre ese dato que tú dabas de que nosotros tenemos excedente de energía también hay una demagogia brutal con ese dato España tiene unos 7 de producción de producción no de las con las que se produce claro pero para que te hagas una idea la potencia instalada en España es 107 gigavatios vale pero lo máximo que estamos consiguiendo dar por día porque hay centrales nucleares que están con parada con mantenimiento porque hay eólicas que no disponen de viento o por exceso de viento hay que pararlas porque no es momento en el que se pueda generar energía solar lo digo para toda la colección de ilustrados que salieron al cuello de Pablo Casado cuando dijo Pablo Casado que la energía solar por la noche era complicada sí la energía solar por la noche es complicada y almacenarla pues resulta que en estos momentos no hay ni un solo país que esté ni siquiera apostando ni diseñando un esquema de baterías gigantescas básicamente porque nos costaría prácticamente lo mismo las baterías que la luz entonces si para toda esta colección de chupe y progres ellos han encontrado la gran pócima en que nos cueste el doble o el triple la luz pues que vayan y se lo digan a sus votantes pero sobre esos 107 de potencia instalada nosotros conseguimos sacar aproximadamente unos 40 gigavatios reales de punta por tanto toda esa historia de que tenemos un exceso exceso de qué entonces porque estamos teniendo que comprar gas natural y quemándolo claro claro pero es que exactamente es que ese es el sistema o sea nosotros tenemos necesitamos ser capaces de producir más energía que la que se produzca porque ni el ni el consumo de energía es uniforme ni la producción de energía es uniforme por lo que acabas de explicar y por eso que ignoran todos estos listos que luego le ponen verde a Pablo Casado cuando dice que cuando no hay sol no se produce energía solar así es tú qué solución le ves a esto a largo plazo lo digo porque implantaron un nuevo tejido de energía nuclear de centrales nucleares 15-20 años no no claro claro bueno no sé si me estás preguntando por ese largo plazo en el que efectivamente o sea lo que hay que tomar es decisiones no políticas y decisiones no políticas quiere decir apostar por las nuevas tecnologías en energía nuclear que nos van a salir más caras porque nosotros no hemos participado en su desarrollo apostar por y sobre todo apostar por una diversificación de la energía que sea marcada por el propio mercado es decir no por una decisión política de un mix eso junto a las reservas estratégicas que tiene que tener cualquier país y que en España que tiene una gestión bastante más que más que deficiente eso en el largo plazo y bueno en el medio plazo yo lo que creo es difícil y yo no voy a jugar a ser lo que no soy en energía pero desde luego lo único que no se puede hacer es negar el problema y ocultarlo a la población yo creo que es lo peor que se está haciendo no sé si va a haber energía si va a haber problemas a pagones al corto plazo pero desde luego que va a haber problemas de suministro para las familias por el precio de la energía que ya lo está habiendo para las empresas y que una reacción en cadena me refiero a unos problemas en terceros países junto a la posición política de España y la posición económica en cuanto a la captación la dependencia del gas argelino ruso y la dependencia del exterior eso nos puede llevar claramente de una situación complicada nos puede llevar a pagones y a pagones en el medio plazo así es un abrazo muy fuerte y muchas gracias un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias nosotros nos vamos a ir a publicidad les voy a dar un consejo publicitario en nada pero antes de irnos quiero cebarles y quiero anunciarles de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque vamos a hablar de una reforma que a lo mejor ustedes dicen esto le afecta a la policía policía, policía nacional guardia civil etcétera bueno le afecta a ellos y nos afecta a todos nosotros el próximo domingo en Madrid y yo me imagino que en el resto ahora vamos a hablar con un representante policial en el resto de plazas españolas habrá movilizaciones pero en Madrid 12 de la mañana en castellana habrá una el día 27 ese día se va a ir a encontrar una reforma la izquierda le ha llamado a la ley de seguridad ciudadana ley mordaza bueno aquí no hay más mordaza que permitir una norma que a quien esté incentivando y ayudándose a los delincuentes y a quien esté amordazando y maniatándose a los policías vale lo que ellos llamaban ley mordaza es la actual es una ley que para que ustedes hagan una idea impide prohíbe que se le pueda filmar a un policía ¿por qué? porque esas imágenes se utilizan posteriormente para divulgarlas en redes y para que los delincuentes se dediquen a coaccionar y amenazar al policía y a sus familias esta norma se carga esa prohibición es decir va a permitir que los delincuentes se dediquen a coaccionar y amenazar a los policías y a las familias la norma actual impide por ejemplo que se desarrolle una manifestación sin haberlo comunicado cuando escuchen a la gente que les dicen el régimen de autorización en España no hay autorización para la manifestación es mentira hay comunicación ¿por qué? porque si hay una manifestación de neonazis pasando por un barrio homosexual hombre va y resulta que a lo mejor no es lo más adecuado ¿no? digo el ejemplo básicamente porque la delegada del gobierno del partido socialista lo permitió en Madrid hay que ser o tener muy mala baba o no tener ni idea yo sinceramente pienso que a lo mejor son las dos pero bueno bueno pues en España se va a quitar también la comunicación con lo cual no va a haber forma de garantizar el orden público bueno distintas cuestiones como por ejemplo que si se detiene a una persona les van a dar de plazo a los policías dos horas para ir a identificarlo a una comisaría dos horas y si no llegas ah si no llegas lo tienes que soltar ¿soltar? no no encima el policía tiene que hacer de cabify tiene que coger al señorito y aunque le haya visto cometer el delito delante suyo va a tener que depositarlo en el mismo sitio se lo va a tener que llevar en el coche estas son las cuestiones que mete esto ¿vale? cuestiones que evidentemente deben tener muy contento a la gente de Podemos no me extraña con el historial delictivo que tienen en su cúpula no me extraña o a la gente de Bildu con el historial de Tarra que tienen algunos pues no me extraña que estén encantados de la vida ahora esa norma repito les afecta a los policías por supuesto y a todos nosotros y si no ustedes explíquenme cómo se vive en democracia con garantía de libertades y derechos si no tienes a alguien que ejerza esa garantía de libertades y derechos vamos a policía y hablamos de todo ello me había olvidado el consejo publicitario que les tengo que dar que encima tiene bastante que ver porque también van a impedir el desarrollo de determinadas cuestiones policiales por ejemplo con el tema de las ocupaciones bueno arrenda alquileres déjenme que les hable de arrenda alquileres si quieren dormir tranquilos sin pensar si van a cobrar o no van a cobrar al alquiler si están pensando en arrendar su vivienda si ya la tienen habitada pero tienen problemas de cobro bueno si no tienen tiempo para ocuparse directamente de las llamadas de su inquilino piensen en arrenda alquileres estas son algunas de las preguntas las que yo les he citado que se han hecho los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta a lo largo de todo este tiempo seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tengan ustedes que hacer ningún desembolso en todo ello van a encontrar en arrenda a unos profesionales de máximo nivel la arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes ya sabe infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en la web arrenda.es a publicidad y volvemos ya una empresa de bioingeniería española llamada bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas derronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular bio le puede ayudar se sorprenderá el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural el estrés la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño Cal Plus de mundo natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad Cal Plus de mundo natural ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado